Agártelo con tu libro, el 4, el 3, el 5 es el mejor, pobre ¿Qué fue, hermano? ¡Vamos, señor niño! ¡Aun set! ¡Aun set! Con las manos por arriba, yo no veo tus manos arriba ¡Para un ideo con mi vida! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Aun set! ¡Y te la damos por el 3, 4, 1, 10! ¡Aun set! Tal vez combustible, yo no me vuelve visible ¡Mirante, más lo visible! ¡Ves que ahorita soy irreconocible! ¡Tú te la escribes tanto que no te llamas chico! ¡Ole, chaplase, no me ha impidado! ¡Bista de una calceta para que contigo alguien salga libre! ¿Cómo le escribo? ¡Oye! ¡Yo no me alejo! Una pregunta como se escribe el tejo ¡Y la nena de pendejo! ¡Porque nunca he recibido un puto consejo! ¡Mire mi abuelo! ¡Mire mi abuela que se encuentra lejos! ¡Ten más! ¡Mi vieja te drogaba mucho más que mi viejo! Por eso naciste así Porque cuando está embarazada de ti Sorte yo y no le toca No puede pronunciar para ser en ti El canito saliste así Con la lengua mocha Eres la prueba viviente Que hasta Dios se equivoca Dios se equivoca, no reconocen amor o placer Mi cuello como que se disloca Yo no pedí nacer Loco, hay gente que en esta vida Solamente está de más Y alguna gente que está por atrás Quemando más, te vas No te vas Por favor, tengo tus temores Este se cree de los mejores Dice que Dios tiene errores No lo reconoce a los mejores Dios tiene errores, ¿por qué? ¿Por quedar a una puta mujer? Dios no tuvo el error que yo nací Se lo tienen otros con no tienen fe Porque uno cachó el día y piensa que no cachó ayer Dios no tiene esa nota de problema El hombre cachó sin querer El hombre cachó sin querer Lo mismo no me dijo Lucifer O tu mal del día de ayer Cuando nunca se quiso tener No puedes hacerlo No puedes hacerlo porque sabes que este rap está acabado Dios malo no te ha dado Estaba ocupado jugando siete pecados Siete pecados Yo a Dios no le hablo Conversaciones yo entablo Con otras tablas en otro establo No lo entenderías, broda Pero mi freestyle creo que incomoda Porque a veces hablo cosas distintas de diario Si eso no mola No te voy a hacer razonar Tú me hablas de siete pecados Con la puta fiscalpa Llena la capital Por favor no puedes ganar Ya te trabaste adivino Te trabaste en ropa tronete en una salida Siete misinos Siete misinos Oye mi amigo no me trabe Yo si soy bandido Cuando me trabo hasta el pelo limpio Que tú digas que me trabe Suena cochino Si eso no me jodas Siete pecados Capitales Este juego está de moda Yo te voy a hacer un manticucho Con los siete corazones de mi lioda Si, mi lioda De mi lioda Pero no eres hardcore Tú no te trabas Tú tienes la lengua de un mudo Siendo trovador Por favor No tienes la labor Sabes que eres un compositor Pero las hojas del campo Que se cayeron Me dijeron que eres un oro Buen escritor Bueno Ya no sé de qué hablan Estos prebellos Un desconfiado El otro también Pero lo sé Porque estaba sello No importa Hermanos lo que digan Se pelean entre aquellos Y mientras se pelean Su lengua pelea Y se traban entre ellos ¡Qué! ¡Yesh! ¡Optimo! ¡Oca, huaca! ¡Optimo! ¡Optimo! ¡Pasan dos! ¡Hay una réplica jurado! ¡Quiero tu revista! ¡Tres, dos, uno! ¡Mierda! ¡Réplica a todos! ¡No, no, no! ¡No, Chávez puesta directo! ¿Puesta Chávez? ¡Puesta Chávez? ¿Puesta Chávez? ¡Ya, pues quiere! ¡Ya, pues quiere! ¡Ya, hermano! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, hermano! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Por qué no ve la maldita gente Con la mano arriba? ¿Dónde está tu mano arriba? Quiero ver a todos Michael El Rapp Con la mano arriba ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Bien, hermano! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Tiempo! Yo no le doy al compás Como que suena de más y punto Pero eso es el A ver, rap, suena al compás Y algo a punto Pero puede ser Que le disparo atrás y punto O no sé si es que le apunto Yo no transmito, yo transmuto Transmuto y no haces freestyle Tú pasaste porque tu letra suena linda Yo vengo del Chauca, vengo de Minka Nuestro único cerro es una isla Así que tranquilo, cabrón Que esto no se creó por un puto ping-bang Yo no soy un chán Pero soy un chán Que vino del Yin-Yang ¡Manos, por favor! ¡Veje, que no te describo! Tú me hablas de puntos Yo los archivo ¿Sabes por qué? Porque cada elección que hagas Que tu idea es tu destino Va a ser decisivo Por favor, el chán Yo te gano y te golpeo con mis manos Tú eres un hijo Tanto pegano Hasta tiene corazón El serrano El serrano es mi amigo Es en vano En colectivos Nombrar eso Porque no hay un proceso Solo se vuelve enemigo Pero no importa, hermano No vengas a pegarla de muy mercenario Tú se antojas en un freestyle Freestyler hablando del barrio Y no hables de serrano, chiquilla Que hay venezolanos viviendo en ventanilla Los venezolanos tienen corazón Los serranos tienen semilla ¿Sabes lo que te pasa? Ellos también Pero de mostaza Te voy a enseñar leyes de caza Si más, pero no dejes la pava Por la terrata Por favor, ve que se nota Que tú no me puedes ganar aquí otra Escojo solo me tiré de venezolano Cuando un italiano te va a dar la copa Pero no importa por qué Tú no me ganas Esto es sudar gota a gota ¿Sabes qué? Tú quieres mi mota Me tira de veneco Y quieres mi coca Mira su coca Se disloca Y luego no se trepa Pero no me provoca Veo las locas Bajo mi pepa Solo estoy muy chill Pero en el VIP No llegas tú ahí Porque eres un mandrín No por el man Sino porque no haces mandrín Una loca Todavía una escoria Una loca Que todavía te odia Mi sueño es lanzar Un memo con mi novia Cuando se acabe la cota en Perú ¡Vamos pa' Colombia! ¡Mierda! A Venezuela Ahí yo le puedo dar puta escuela Ahí los cabrones Me la pelan Escuchando puro dispo ¡Ey! Que la boca que tú se trabaste Rima no es sencilla Yo me fumo un 700 millas En 8 millas Entonces casi pa' que tú miras la brilla ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey rapero! Por favor Esto es un segundero En esta ocasión Tú saliste tercero Tú eres segundo Porque yo quedé primero ¡Tiene! ¡Jurado! 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 Escúchame No hay réplica 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 Pero Víctor En 3 2 1 Pasacito Pasacito No hay réplica No hay réplica ¡Jurado! 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 Gracias.